Una de las parejas más queridas por el público, Belinda y Cristian Nodal, anunciaron su separación hace unos días y mucho han dado que decir luego de que Nodal lanzara un comunicado dando la noticia y se peleara con los fanáticos de Belinda en redes sociales. Nosotros te dimos a conocer en nuestro martes de TV Notas que él fue el culpable de la ruptura, en exclusiva dos personas cercanas a ellos nos confesaron que él había sido infiel a Belinda con su ex María Fernanda, inclusive unas fotos de Nodal con su ex confirmaron lo que te dijimos, ya que Cristian Nodal fue captado con María Fernanda pasando el día del amor y la amistad en una cena romántica mientras Belinda y su familia atravesaban por un mal momento. Cabe destacar que la mamá de Belinda emitió un comunicado en el que le pidió a todos los internautas respetar el duelo de la princesa del pop, debido a la lamentable partida de su abuelita quien perdió la vida hace un año. En medio del escándalo, Belinda y su mamá fueron captadas en el aeropuerto y horas después la cantante rompió el silencio sobre la reciente ruptura y en redes sociales se dijo muy triste y lastimada. Luego de que te reveláramos en la edición 1304 que el conductor Arad de la Torre intentara seducir a Andrea Rodríguez, pareja del actor Julio Alegría, con quien compartiera escenario en el tenorio cómico, ahora es la pareja quien dio la cara respecto a los explícitos mensajes del conductor en nuestro martes de TV Notas. Julio y Andrea nos revelaron en exclusiva que tienen todas las conversaciones en las que Arad se le insinúa a Andrea y revelaron que se sienten indignados de que Arad ande diciendo mentiras de ellos y que inclusive haya intentado hacer un complot contra Julio Alegría en el tenorio cómico. Tal como te lo revelamos en TV Notas, la cantante Yuridia está pasando momentos de crisis en su matrimonio con Matías, pues durante varios días captamos a la pareja bastante distanciada y poco cariñosa entre ellos. Y el motivo de esto es que la famosa sigue metida en problemas de alcohol, problema que los distanció desde octubre del año pasado cuando en exclusiva te contamos que ya tenían fuertes problemas en su relación. Recientemente te vimos a conocer que Tristán, el hijo de Yair, estaba metido en graves problemas de adicciones, suceso que ha empeorado con el tiempo, pues en esta ocasión Jorge Clarividente nos reveló en exclusiva que intentó ayudar al hijo del famoso, pero que en vez de la gratitud del joven, lo que obtuvo fue un intento de difamación. Tristán se puso de acuerdo con algunos amigos para armar un escándalo sobre Jorge Clarividente y decir que le habían hecho una limpia energética y a cambio habían tenido intimidad, aunque el Clarividente asegura que esto no fue así. El top de TV Notas de hoy es presentado por Farmiver. Todos estamos en riesgo de ser víctimas de lombrices y amibas. Protege y cuida a tu familia desparasitándolos en cualquier época del año. Farmiver está indicado para el tratamiento de amibiasis intestinal una sola dosis cada seis meses. Una presentación para cada integrante de tu familia. No se use en niños menores de dos años. Si persisten las molestias, consulte a su médico. Mucho se habla sobre las series que se preparan en torno a la vida de Vicente Fernández, ya que mientras una fue autorizada por el mismísimo Chente, la otra está basada en la biografía no autorizada escrita por Olga Guarnat, la cual es producida por Televisa. Un trabajador de Televisa nos reveló que la empresa tomó la decisión de producir la bioserie de Vicente en la que se contarán muchos secretos bien guardados por la familia Fernández, por venganza a que el charro de buen titán no le cedió los derechos. Cabe destacar que Televisa ya lanzó el primer tráiler de la bioserie, en donde se ve a Pablo Montero como el protagonista, y a un Vicente Fernández niño, enfrentándose a una vida complicada. Tras la inesperada partida del cantante Diego Verdaguer, a los 70 años de edad, su hija Ana Victoria se sinceró sobre el motivo por el cual la familia decidió ocultar que su padre tenía COVID, enfermedad de la que se contagió pese a ya estar vacunado. Durante la misa, en honor a Diego Verdaguer, que se llevó a cabo en la Basílica de Guadalupe, la hija menor del cantante, aseguró que jamás se imaginaron como familia que ese fuera el desenlace del intérprete de Volverer, razón por la que prefirieron mantener en privado su enfermedad. A su vez, Amanda Miguel, destrozada y con la voz entrecortada, reveló que las cenizas de Diego Verdaguer descansarán en la Basílica y otra parte va a estar en Hollywood, ya que era un lugar que amaba. La joven actriz Aranza Ruiz, reveló que se siente muy contenta y agradecida a la educación que le dieron sus padres, y que en especial su famoso padre, quien es un galán de telenovelas, Alejandro Ruiz fue quien la motivó e inspiró para poder convertirse en una actriz, y que hasta la fecha está al pendiente de ella y la motiva a continuar con su carrera. El primer acercamiento que Aranza tuvo en los sets de grabación fue gracias a su padre, quien la llevaba a los estudios cuando filmó melodramas como Soy tu dueña, Cuidado con el ángel y Mañana es para siempre, los cuales también veía en su casa, en familia. Luego de que la conductora Shanique Berman revelara que Cintia Rodríguez y Carlos Rivera estarían esperando su primer bebé, pero desearían dar la noticia cuando Cintia tuviera cuatro meses de embarazo durante el estreno de la obra José el Soñador, el protagonista Carlos Rivera comentó que está muy feliz en su relación con la conductora de Venga la Alegría, sin embargo aún no se convertirán en padres, aunque es un sueño que les hace mucha ilusión como pareja. Esto fue el Top de TV Notas.